Nuestra historia de hoy va a evocar un fantasma que aún deambula por los sombríos corredores de la justicia norte de la celda 2455 del corredor de la muerte de San Quintín, la penitenciaría más antigua de California. En ese tiempo, estudió latín, se licenció en derecho y se convirtió en su propio abogado, dedicándole más de 10.000 horas al estudio de su caso. También escribió cuatro libros que fueron traducidos a varios idiomas y alcanzaron un éxito sustancial. Fue entrevistado por periodistas de medio mundo y concitó un movimiento de solidaridad con su causa a escala planetaria. Hoy, en la noche de COPE, la historia de Karil Chesman. Para conocer los detalles sobre esta historia, continúa con nosotros en el estudio Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Adolfo, y bienvenida también a tu audiencia fantástica. Decía que Karil Chesman, a pesar de su muerte en 1960, sigue siendo uno de los grandes símbolos mundiales contra la pena de muerte, y que su causa generó un movimiento mundial de solidaridad. Concretan estos datos, porque esto suena muy grandilocuente. ¿Realmente fue un hito? Sí, yo creo que sí. Fíjate que, para empezar, el hito se lo pidieron al entonces presidente Eisenhower, personajes de la talla de Eleanor Roosevelt, la viuda del anterior presidente, Frankie Delano, Pablo Casals, Aldous Huxley, Ray Badbury, Norman Mailer, Bill Graham, Robert Fox, instituciones. Yo creo que esto es algo paradigmático, como la Unesco y el propio Vaticano. Se produjeron asaltos y manifestaciones frente a embajadas norteamericanas en diversos países, algo que Estados Unidos no entendía excesivamente bien, y casi a diario multitudes de personas en diferentes lugares del mundo desfilaban frente a los tribunales. Además, su caso se convirtió en canciones interpretadas por famosísimos cantantes de su tiempo, como Johnny Karil o Ronnie Hawing, cuya balada repetía el estribillo que lo dejen vivir, que lo dejen vivir. El indulto de Chesman lo pedían intelectuales y artistas, proletarios urbanos de las grandes metrópolis estadounidenses y campesinos colombianos, por ejemplo, de los que salió el corrido, para mí, formidable Chesman, que interpretaban el corrido de Chesman, Los Chamaquitos, un dúo formado por Isaura Zapata y su Eduardo Guterres. Y Chesman el hombre sentenciado a morir en la cámara de allá. Bueno, quería decirle que cuando el caso de un criminal, o presunto criminal, luego hablaremos de este asunto, llega ya incluso a formar parte de la biblioteca musical del mundo, está claro que traspasó las fronteras de la justicia, de las cárceles. En tu opinión, Miguel, ¿Karil Chesman era inocente? Adolfo, probablemente inocentes no somos ninguno, pero menos, sin duda, Karil Chesman, que se confesó protagonista de varios sucesos delictivos, con atracos a mano armada, frecuente empleo de la violencia. Sin embargo, y lo que aquí es sustancial, es que por los delitos que fue condenado a muerte, nunca fueron suficientemente probados, y él mantuvo su inocencia hasta el último instante de su vida, 20 años en el corral de la muerte, defendiendo su inocencia. Vamos a recapitular sobre los antecedentes de la historia. Karil Chesman nació en 1921, en el seno de una familia de clase media. Pero cuando aún era adolescente, su padre se suicidó, y él empezó a verse involucrado en actos delictivos, eso sí, de poca monta, que le llevaron al reformatorio. ¿Qué pasó después, Miguel? Bueno, tras abandonar esa institución, los robos empezaron a crecer en importancia, incluso algunos con armas de fuego. Fue detenido y juzgado, y finalmente acabó la primera vez en el penal de San Quintín. Luego en la cárcel de Ohio, donde logró fugarse, y después en 1944, al penal de Folsom, con una condena de 28 años, pero tras tres años de cumplimiento de esa sentencia, en 1947, obtuvo una libertad vigilada, porque su madre estaba agonizando enferma de cáncer. Era una enferma terminal en ese tiempo, concretamente en enero de 1948. Hizo su aparición un sujeto, digo en la sociedad norteamericana, que utilizando una sirena policial de luz roja sobre el techo de su automóvil, aterrorizaba a los ciudadanos de Los Ángeles. El modus operandi, hoy nos suena, no sé, para algunos lejano, para otros cercano, consistía en asaltar a parejas de enamorados en parques o jardines, las playas tan conocidas por el cine de Malibú o de Santa Mónica, haciéndose pasar por la policía, con el objeto de robar y de violar a las víctimas. Hay que decir que en muchos casos realmente era la policía. Teóricamente, ¿era él ese ladrón violador? Pues en un creciente ambiente de alarma social y de terror ciudadano, hay que tener en cuenta los años de los que estamos hablando, primero de julio de ese 1948, Caril Chesman, que entonces tenía 27 años, fue identificado por la policía como el bandido de la luz roja, que es como la prensa, que entonces, bueno, quizá también como ahora, era determinante la hora de dar un apelativo a esos delincuentes, le identificaron como el bandido de la luz roja y a continuación entraba en la prisión de San Quintín acusado de rapto y violación de dos jóvenes. El 25 de junio de 1948, un jurado compuesto por 11 mujeres y un hombre lo encontró culpable de robo y de dos secuestros seguidos de abuso sexual, condenándole a dos penas de muerte. Hay que recordar que en Estados Unidos las penas de muerte son consecutivas, es decir, una vez que te mueres, empieza a contar la segunda pena de muerte, por bárbaro que pueda sonar esto, posteriormente fueron ratificadas por instancias judiciales superiores. Jamás en la historia de la jurisprudencia han salido a la luz crímenes tan horribles, señores del jurado, tienen ante ustedes a un monstruo de crueldad y de cinismo, mírenlo, obsérvenle, un hombre que si hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente, sin embargo prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes, no pido venganza, sino que se proteja la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima. Miguel, cuando decimos que personalidades e instituciones pedían su indulto, debemos entender que había algunas dudas más que evidentes sobre la culpabilidad de Chesman, es decir, ¿cómo fue su juicio y la condena? Dicho en Román Paladino, una chapuza cósmica como era desgraciadamente frecuente y habitual en la época, la policía presionada por los políticos, la ciudadanía, necesitaba encontrar rápidamente un culpable y cuando detenía a un sospechoso no se paraban en barras. Era un tiempo que algunos autores han botejado, a mi juicio, de una manera muy gráfica, los años de Lule. A los detenidos se los golpeaba brutalmente en las comisarías, se les acababa obteniendo una declaración de culpabilidad que ya no había forma de levantar en la comparecencia ante el juez, hay que situarse en unos tiempos muy distintos a los actuales, uno puede declarar en comparecencia policial una cosa y decirle al juez absolutamente al contrario. No es el caso. Parece que Chesman, a pesar de que había señalado ante la policía al culpable, que él consideraba el culpable y gritaba repetidamente su inocencia, fue forzado a escribir después de varias noches, sin dormir, etc., como se hacían los interrogatorios en la época, firmó una confesión de culpabilidad y esa confesión ya no había forma de levantarla ante el Tribunal del Estado de California que iba contra él. Ya prácticamente estaba escrito el guión inculpatorio a lo que sumaba una dureza que hay que contextualizarla en su momento. Y hablamos de esto, pues de la ley que se acaba de promulgar, la ley Lindbergh, aquel famoso aviador cuyo niño fue raptado y ejecutado. Entonces, esto pasó a ser un delito federal. Esto lo hemos visto mucho en las películas, hay delitos que en un Estado son delitos, en otros no, con lo cual huir entre Estados es relativamente sencillo. Este ya era un delito federal y este fue uno de los delitos más graves a los que se acusó a Chesman de esa retención, digamos de ese rapto que entenderíamos a raíz de la ley Lindbergh. Déjame, sácame de una duda que tengo, porque repasando documentación sobre este caso, he leído que las víctimas habían hecho una descripción del atacante muy distinta de la de Chesman. Incluso en el juicio no pudieron reconocerle. Esto es difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer, pero hay que ponerse en el contexto de nuestros años 48. Él, evidentemente, Chesman admitió la comisión de algunos asaltos, pero jamás, en ningún caso, la violación y muerte de estas dos mujeres de las que había sido acusado. Además, yo creo que cometió el gravísimo error de representarse a sí mismo en el juicio. Esto ha ocurrido en alguna ocasión. En cualquier caso, el juicio ya era tan disparatado que cuando se habían transcrito ya dos tarcios de los procedimientos, o sea, es decir, ya el juicio estaba muy avanzado, la persona que se encargaba entonces se hacía en estenotipia, la estenógrafa falleció y el juez encargó de este cometido a un pariente muy cercano, persona alcohólica tratada en distintos procesos de recuperación que transcribió, como Dios le da a entender, aquello de mala manera e incluso en la lectura de conclusiones finales era incapaz de transcribir sus propias anotaciones, su propia letra era incapaz de leerlo. ¡Qué fuerte! Y además me dicen que sustituyó a este alcohólico del que me hablas era un familiar del abogado acusador. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sin duda. Sin duda. Esto resulta muy difícil de creer en el momento en el que estamos, pero las cosas eran así. era una sociedad que había salido recién terminada la Segunda Guerra Mundial y previamente Estados Unidos había salido a la catástrofe del crack de Wall Street. Era una sociedad muy convulsa en la que lo que se trataba es de garantizar a la ciudadanía seguridad y de que las cosas se iban a resolver rápidamente. Daba igual como fuera. Karil Chesman fue condenado a dos penas de muerte e ingresó en el Corredor de la Muerte en la Penitenciaría de San Quintín. Allí comenzó a estudiar y a leer. Aprendió latín, se licenció en Derecho dedicando más de 10.000 horas al análisis de su propio proceso. Se convirtió en un hombre relativamente culto y educado. Empezó a trabajar como secretario del Alcaide y Miguel escribió cuatro libros que además fueron bestsellers. Sí, uno de ellos titulado precisamente Zelda 2455 Pabellón de la Muerte donde él pasó esos casi 10 años de su vida se tradujo a varios idiomas se vendieron más de un millón de ejemplares a nivel mundial estamos hablando de una época bien distinta a la nuestra y los derechos del autor le reportaron en aquel entonces pues más de 100.000 dólares sin contar derechos cinematográficos de una película que dirigida por Fred Sears se estrenó en 1955 con el mismo título. Oye, una esfera de 10 años que él utiliza para estudiar para publicar libros ¿por qué pasó tanto tiempo? Bueno, como ocurre en el sistema penal norteamericano y desgraciadamente lo hemos visto la semana pasada creo que hablábamos de esto durante más de una década durante ocho ocasiones se marcó el día y la hora de la ejecución de Chesman pero en el último instante según dos minutos antes hay que imaginarse esta situación se paralizaba la ejecución de la condena y se volvían a examinar distintos alegatos y posibles nuevas pruebas la novena la novena sin embargo fue la definitiva aunque tampoco senta de tensión y sobresaltos hasta el último instante ¿por qué no me cuentas cómo fue aquella última apelación tras resultar fallida esa última apelación finalmente llevó a Chesman a la cámara de gas estamos en la novena y la verdad es que cuesta creerlo los tres abogados que en este momento tenía Chesman verdaderamente muy activos en su caso David Sacher y Wyren consiguieron una fotografía de Charles Severin Terranova quedémonos con el con el apellido con Terranova a quien el mismo Chesman o sea el mismo Chesman había acusado de ser autor de los crímenes durante el interrogatorio policial del que hablábamos antes y de nuevo durante el juicio sin que por supuesto se le hiciera el menor caso sobre esta inculpación sobre este Terranova los abogados repasaron las declaraciones de las víctimas de los ataques del bandido de la luz roja que recordemos no coincidían con la descripción de Chesman en el juicio pero sin embargo encajaban perfectamente con la imagen de Terranova consiguieron una cita con el gobernador de California hay que decir que en ese momento era un gobernador un ferviente católico contrario a la pena de muerte cuando llegaron los abogados se dio cuenta de que estaba ante una prueba capital que allí había una foto que coincidía exactamente con las descripciones que las víctimas habían hecho del delincuente y entonces viendo todo aquello decidió inmediatamente llamar al juez para que interrumpiera para que pospusiera la ejecución de Chesman en tanto no se evaluaran esas pruebas le dijo a su secretaria que hiciera la llamada que paralizara la ejecución que se iba a producir en San Quintín que llamara al alcaide para interrumpir esa ejecución hay que recordar que el alcaide y lo decías tú antes es muy importante su secretario de Chesman le adoraba le había cobrado un especial cariño el alcaide estaba deseando que llegara esa llamada pero la secretaria empezó a llamar empezó a llamar y le dijo finalmente al gobernador en la cárcel no cogen el teléfono claro el gobernador dijo aquí pasa esto es absurdo el alcaide siempre está esperando la llamada del gobernador se dio cuenta de que la secretaria estaba marcando mal el teléfono cuando ya lo marcó bien cuando le dijo estás equivocada o este en fin en inglés nunca se sabe el tú o el usted hay un error este teléfono marque bien el alcaide con voz entrecortada le dijo que ya era inútil que acaban de caer las píldoras de cianuro sobre el ácido sulfúrico que el rey ya estaba respirando el galceta eran casi las 5 de la tarde del 2 de mayo de 1960 habían pasado 11 años 10 meses y 7 días desde que el tribunal dictara una sentencia de muerte que Chesman había eludido en 8 ocasiones la novena no pudo ser así anunciaba la televisión la ejecución de Chesman el increíble drama de San Quentin el increíble drama en la prisión de San Quentin ha terminado Carl Chesman ha sido ejecutado en la cámara de gas aspiró el humo que terminó con su vida hace 12 años Carl Chesman fue sentenciado a muerte por crimen y robos sexuales secuestro y robo el teléfono de la habitación sonó al final pero después de una docena de años en la cárcel la llamada se hizo tarde por un error al marcar y la ejecución no se pudo abordar la cámara de gas hizo que la víctima cayera al suelo así lo cuenta el London Daily Middle la ejecución 12 años después de la sentencia se hizo efectiva Miguel en tu vertiente de periodista científico has tenido oportunidad de leer en muchas ocasiones en prensa incluso el libro recuerdo una de las últimas lecturas que hice del libro Cámara de Gas de John Grissam donde hay un capítulo donde se explica claramente como es el método cuando uno muere dentro de una cámara de gas cuéntame es decir ojo quiero recordar que todavía en cuatro estados norteamericanos se aplica esta pena de muerte de la cámara de gas ¿cómo es? en su momento vamos recuerdo de lo que ha sido durante tantísimos siglos nuestra forma de pena de muerte que en su momento se consideró piadosa las ejecuciones dependen siempre de la persona y del ejecutor en el caso de la cámara de gas por no irnos a otros temas teóricamente al menos dentro de lo que debe ser en fin cuesta decirlo ¿no? pues el modo que dicen los americanos de correcta manufactura el reo se sienta y se le ata en una silla bajo la que discurre un tubo conectado a un pequeño depósito de ácido sulfúrico que empieza a salir cuando se da la orden de ejecución entonces un funcionario usa desde el exterior un brazo mecánico con el que deja caer dos píldoras de cianuro potásico sobre el sulfúrico y eso produce un gas muy volátil el cianídrico que a los pocos segundos empieza a respirar el reo que tiene el efecto de inhibir multitud de sistemas vitales pero sobre todo impide el uso de oxígeno es decir la acumulación de oxígeno por parte de las células lo que lleva a una muerte celular el condenado a continuación estamos hablando digamos en un plano teórico pero siempre acaba así en el teórico y en el práctico puede durar más o menos se contorsiona violentamente esto hay que decir que lo están presenciando pues familiares de las víctimas abogados periodistas en fin es un espectáculo se contorsiona violentamente al poco pierde el conocimiento la cabeza se le cae hacia un lado y se produce una sialorrea que es la producción anormal de saliva que sale por la boca en forma de espuma esto que hemos visto quizá también en algunas películas esta espuma blanca en teoría esto tiene que durar menos de un minuto pero en muchos casos ha durado hasta 10 incluso 15 o 20 minutos al modo al por dios bueno vamos a los hechos antes de que eso ocurriera Karel Chesman se había dejado atar con las correas a la silla sin oponer la menor resistencia le había guiñado un ojo a los periodistas que le habían entrevistado durante años y que estaban presentes al otro lado del cristal había recostado la cabeza hacia atrás y aspirado con fuerza el mortífero gas para terminar cuanto antes con el trágico trámite antes de todo eso le había escrito una carta a Will Stevens redactor del periódico periódico de San Francisco carta a la que naturalmente hemos tenido acceso y que hacemos un resumen de ella cuando usted lea esto habré cambiado una pesadilla de 12 años por el olvido y usted habrá sido testigo del acto final y ritual abrigo la esperanza de morir con dignidad sin miedo animal y sin malentonadas tengo respeto por mí mismo me siento extrañamente tranquilo en breve me han de decir ya es hora hora de caminar esos pocos y cortos pasos ya es hora de sentir el olor sintético similar al del florecimiento del melocotonero es hora de inhalar de que la conciencia retroceda hacia un vacío negro y eterno es hora en breve para morir dejemos aquí a un lado la cuestión de la culpabilidad o inocencia lo que me impele a escribir esta carta es que creo honradamente que hay algo más envuelto en este asunto que la muerte de un hombre escribo por cuanto he escuchado la voz de la humanidad que se ha levantado en mi favor y a causa de haber visto demasiado sobre la muerte infligida al hombre no me considero héroe ni mártir al contrario soy un tonto que se da cuenta de la naturaleza y la calidad del desatino de sus primeros años de rebeldía aprendí muy tarde y solo después de llegar a la celda de la muerte de la hermandad del hombre y de la responsabilidad que individualmente tenemos Miguel esta carta fue escrita la noche anterior a la ejecución en la que tradicionalmente el reo puede pedir una cena especial incluso hemos hablado antes de la literatura sobre las penas de muerte el tema de cámara de gas y otros mecanismos otros métodos sabemos que pidió Chesman esa última noche si curiosamente en ese ritual macabro pero que se sigue manteniendo en algunos sitios Texas por ejemplo el abandonado Karil Chesman pidió que le sirvieran una hamburguesa con patatas fritas y chocolate como dato y discúlpame pido disculpas también a la audiencia pero como dato quizá banal es curioso que desde un punto de vista gastronómico ya sabes que mis aficiones periodísticas y literarias van también por esa línea aquella noche el menú de los presos de San Quintín que en principio suena más apetecible y que conocemos por un periodista español aquella noche el menú era ensalada mixta filete de cerdo la parrilla con patatas y guisantes y pastel de manzana y café con leche añadiendo curiosidad la curiosidad resulta que sólo sabemos como te anticipaba gracias a un periodista español que estaba allí en aquellos días correcto he tenido oportunidad de leer alguna de sus cosas supongo que te refieres a Julio Camarero él trabajó madre mía en el diario pueblo redactor jefe y corresponsal en Uruguay corresponsal de la sede en Nueva York fue director del mítico semanario de sucesos el caso correcto Julio Camarero Julio Camarero cuando yo veo lo pueden ver todos tus tus oyentes y los míos ya me atrevo a considerarlo la vanguardia tiene digitalizada toda su producción es decir se puede acceder a sus archivos y se puede ver toda una página entera de la vanguardia con aquella entrevista de Julio Camarero que le hizo a Karil Chesman es verdaderamente fascinante por muchas cosas que seguramente tú nos vas a contar también bueno he tenido la curiosidad de irme al día 3 de mayo de 1960 al periódico La Vanguardia ahí he visto que entrevistó al alcaide de San Quintín aquel que nunca pudo recibir la llamada porque se estaba marcando un número equivocado y fruto de aquel encuentro de aquella entrevista él extrajo su propia me refiero a Julio Camarero el periodista español extrajo su propia teoría pero yo creo que Julio Camarero debería tener a mi juicio por lo menos una calle en cada ciudad importante de este país porque fue un periodista verdaderamente extraordinario pero lo asombroso de esa crónica que publica La Vanguardia como decías tú has podido hacer pero lo puede hacer cualquiera el 3 de mayo de 1960 se publica un día después de la ejecución de Chesma lógicamente él ha estado antes y Julio Camarero está convencido de que ha encontrado al asesino real de esas dos jóvenes por las que condenaron a muerte a Chesma al final de la crónica Julio explica que haciendo sus propias negaciones en los bajos fondos de San Francisco localiza un delincuente mexicano que le revela cual fue el verdadero asesino de Chesma volvemos a lo que antes decíamos Charles Cheverin Terranova el mismo que los abogados de Chesma estaban manejando delante del gobernador de California en el momento en que el gobernador decide llamar al alcaide de San Quintín para interrumpir para dejar sin efecto la pena de muerte o sea Terranova había sido miembro de la misma banda de Chesma esto es lo que puede confundir y sabemos por datos policiales que se ahorcó con la correa de su pantalón en la estación de Ferrocarril de Los Ángeles tras ser detenido por la policía justamente en los mismos días de 1948 en los que fue detenido Chesma 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 peleó hasta el final y defendió su inocencia durante los 12 años que permaneció en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín nos hemos preguntado ¿cómo es esta prisión San Quintín que también ha formado parte de muchos argumentos y muchos guiones cinematográficos y ¿quiénes fueron algunos de sus ilustres inquilinos? este es el resultado de ese trabajo la voz que escuchamos es la de Johnny Cash y los aplausos son de los presos de la prisión de alta seguridad de San Quintín ubicada en el estado de California inaugurada en 1852 es la cárcel más antigua del estado y por donde han pasado reclusos tan peligrosos como William Bonin condenado por 14 asesinatos Clarence Ray Allen condenado por ordenar tres muertes o David Mason ejecutado en la cámara de gas por asesinar a cinco personas en el corredor de la muerte de San Quintín también esperó su final Barbara Graham esta mujer que ejercía la prostitución y coqueteaba con las drogas se sumó al plan de unos amigos robar en la casa de una rica viuda pero todo se torció y la víctima fue asesinada los amigos de Barbara Graham la señalaron a ella como única autora de la muerte fue condenada y ejecutada en la cámara de gas en 1955 de nada le sirvió declararse inocente su historia se llevó al cine en la película quiero vivir cuya actriz protagonista Susan Howard ganó el Oscar por su interpretación soy inocente soy completamente inocente estuve con mi familia esta noche soy inocente lo juro lo juro actualmente San Quintín es una de las cárceles más emblemáticas y violentas del mundo como explicaba uno de sus funcionarios a documentos TV son tramas y complots esto es lo que hace que este trabajo sea tan interesante no hay mejor trabajo que este no soportaría trabajar en una fábrica no disfrutaría de tantas emociones si trabajara en una fábrica actualmente San Quintín tiene una población reclusa de 5.000 personas de los que 600 esperan en el corredor de la muerte ser ejecutados por inyección letal es el método utilizado desde 1995 previamente se empleó la cámara de gas e incluso la horca Miguel me comentabas al micrófono cerrado la similitud del caso entre Karil Chessman y esta Bárbara Gahan ¿verdad? yo creo que el hecho de que el caso de esta mujer llevado a la pantalla con el éxito que ya se ha dicho con el Oscar uno de los Oscars yo creo más merecidos de la historia de Hollywood Susan Hayward no lo digo tan bien como tu colaboradora pero es evidente que es la lucha frente a algo tan absurdo como es la pena de muerte sobre todo ejecutada a tan larguísimo plazo o sea que dice cuando pasa el tiempo ¿a quién demonios estás matando? estás matando a alguien que no es el ejecutor de aquellos casos pero sobre todo yo creo que de tanto Chessman como esta mujer a la que recordamos por aquella maravillosa película Quiero vivir yo la recuerdo de mi infancia y mi adolescencia y la vuelvo a ver de vez en cuando por ser una película maravillosa que todo el mundo puede hacer a ella en Youtube ya está colgada son dos casos en los que se evidencia que la pena de muerte es una falacia responde pues a inquietudes sociales a compromisos políticos y nunca a la justicia sino a veces a la venganza y a veces a la conveniencia ocasional Miguel sin ánimo de provocar ninguna polémica cuando dices ¿cómo se puede tardar tanto en ejecutar una pena de muerte desde 10 12 años después es evidente que estábamos matando a una persona diferente entendiendo por eso persona que ha evolucionado que está exacto por tanto tú que además eres un defensor de la no pena de muerte lo que estás diciendo al final es si hay que ejecutar con pena de muerte que sea de forma inmediata por supuesto yo siempre estaré vamos estoy estaré en contra de la pena de muerte me parece que es algo inútil que no estamos solucionando nada con eso pero en cualquier caso se concebiría que tú matar que el Estado la justicia siempre es el Estado contra fulanito lo hemos visto siempre en las películas bueno que el Estado ejecutara al culpable de unos hechos pero ese ese individuo 10 años después ¿quién es? es otro estamos matando a una persona que no cometió esos delitos cualquiera de tus oyentes se lo puede preguntar en ese momento pues un oyente que tenga 40 años ¿en qué se identifica con el que tenía 17 y estaba romanceando con la vecina y como la vecina de la cabalazas pues estuvo a punto de suicidarse metafóricamente todos evolucionamos nuestra vida no es un instante hay quien ha dicho que el presente no existe solo existe el pasado y el futuro pero el presente siempre es una ficción dicho de alguna manera la manzana está en el árbol o está en el suelo pero esto de cayendo esto dura unas décimas de segundo en fin todo esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre todo sobre casos que no están en absoluto claros como es el del que estábamos hablando de Karen Chesman ¿cómo se puede interpretar una sociedad aparentemente tan evolucionada como la sociedad norteamericana donde todavía haya pena de muerte y además de forma tan absolutamente cruel como el caso que nos trae de la cámara de gas la verdad es que es un contrasentido inexplicable es una ciudad avanzadísima en todos los aspectos defensora y garante de la libertad en cualquier rincón del mundo y que al mismo tiempo mantiene algo tan anacrónico como es el derecho a quitarle la vida a un individuo una sociedad profundamente religiosa en Estados Unidos se respetan las religiones como en ninguna parte del mundo yo como sabes por circunstancias pues he pasado algún tiempo ocasionalmente por ahí da igual que sea un Oscar y Krishna que sale a la calle la policía inmediatamente corta el tráfico se le respeta y lo que se pide en un juicio es si la persona acusada iba a los oficios dominicales da igual de la religión que sea hay un respeto enorme profundo in God we trust es lo que dice las monedas y lo que dice la constitución de ese país en Dios confiamos un país que confía tanto en Dios y que cree que Dios es el único garante de la vida de los individuos como puede quitarle la vida a un individuo y convertir además eso en un espectáculo dantesco porque recordemos en el caso de Chesman y en el caso de todas las ejecuciones están los familiares de las víctimas están los abogados están los periodistas es un absoluto circo que normalmente pues acaba en vomitona se acaba de una manera grotesca y eso se sigue practicando no sabría decirte por qué Karil Chesman culpable o inocente probablemente nunca lo sepamos con certeza pero en todo caso víctima de un sistema aberrante que con frecuencia ejecuta las sentencias tras un tiempo tan dilatado como decíamos que el convicto ya no es el mismo ni de lejos que el que entró en prisión en su día sobre todo ello sobrevuela además la gran pregunta sobre la utilidad o el sentido de la pena de muerte Chesman opinó a su manera en una nota que le envió a su editor cuando el final era inminente una nota que termina diciendo que se ha tomado su venganza o podría decirse que ha hecho justicia decía Chesman me gustaría preguntarle al mundo que ha ganado con ello Miguel que se gana con una pena de muerte con una sentencia yo creo que nada es una pregunta retórica el estado no gana nada a la sociedad no gana nada a un delincuente a un criminal a un ser repugnante sea este que creo que no lo fue o cualquier otro lo que hay que hacer es apartarle de la sociedad impedir que siga haciendo daño que siga produciendo dolor en la sociedad pero yo creo que nuestra justicia nunca debe estar en la venganza Miguel nos oímos la próxima semana gracias eso espero me has dejado un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo